Se acaba la semana muchachos, ¿qué han hecho ustedes esta semana para ganar plata? ¿Han invertido bien su tiempo o la han pasado el mamando gallo? El tiempo es oro, hay que trabajar, hay que producir, hay que hacer negocios, hay que invertir la plata para surgir. Lo dice el arcángel del dinero. Bye bye.